¡Suscríbete al canal! 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 ¡Control! 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 la muñeca al suelo la muñeca al suelo la muñeca al suelo hay que contener la espalda es lancho hay que coger la espalda sigue sigue hay que contener la espalda la espalda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que no se vaya! ¡Que no se vaya! ¡Que no se vaya! ¡Mételo, Gancho! ¡Mete el gancho derecho, Boyte! ¡El gancho derecho, Boyte! Boyte, la pierna derecha, métela. Sigue, sigue, sigue. ¡Más! 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 ¡Sigue! 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 ¡Sube a la espalda! ¡Sube a la espalda, Boyte! ¡Sube a la espalda! ¡Sigue pegando, Boyte! Boyte, se te tiene que estar pegando. ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Pega Boyte! ¡Pega! ¡Pega! ¡Pega Boyte! ¡Pega Boyte! ¡Pega! Boyte, Boyte! ¡Sigue! 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 ¡Está un intento de ferir! ¡Está un intento de ferir! ¡Bega Boyte! ¡Mételo, Gancho! ¡Hay que cogerle la espalda, Boyte! ¡Mételo, Gancho! ¡De hecho! ¡Sigue! ¡Otra vez! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!